Buenas noches, buenas noches Buenas noches a toda la gente de sus casas Nos presentamos Nosotros somos El capo de la cumbia De la cumbia Con mucho ritmo y sabor Para regalar a toda la gente de sus casas Y arrancamos de esta manera y dice Sabes que mi amor solo pienso en ti Tu eres la única en mi corazón Es que no puedo dejar de amarte Sabes que te quiero Si te vas que te vaya bien Buscadme que te traje bien Y no seas una maravilla y bravo Por mientras quiero acariciarte Por mientras quiero enamorar Y con las dos manos arriba Por mientras quiero acariciarte Por mientras quiero enamorar Y con las dos manos arriba Acá la gente lo canta en el set Y con las dos manos arriba Las dos manos arriba Y te fijaste como suena El capo de la cumbia De la cumbia Y la vueltita, la vueltita ¡Esa! Me bailamos cumbia De la mejor Sabes que mi amor solo pienso en ti Tu eres la única en mi corazón Es que no puedo dejar de amarte Sabes que te quiero y qué Si te vas que te vaya bien Buscadme que te trate bien Y no seas una mala mejor amor Por mientras quiero acariciarte Por mientras quiero enamorarte Una vez más dice Por mientras quiero acariciarte Por mientras quiero enamorarte Y te fijaste que llego Otra más para vos Saludo especial Para los familiares, los músicos Para mi mamita que me está mirando Muchas gracias por todo el cariño Y te fijaste que llego El capo de la cumbia De la cumbia Los aplausos bien fuertes Por favor